Música Distinguimos con la condecoración Vasco Nuñez de Balboa a dos extranjeros sacerdotes y misioneros por sus valiosos servicios al país y por sus aportes a la nación en el campo social, religioso, humanitario y por sus reconocidas trayectorias públicas al servicio de la comunidad y el proceso de nuestro país. Porque ustedes son ejemplos para nuestra juventud y nuestra sociedad que reclama mejores seres humanos con actitudes y ejemplos que nos acerquen al modelo de vida que nos enseñó Jesús.